Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Puen premio creo! ¡Vamos a una boda pelotas de Dardo! ¡Gracias! Eso me voy a cantar muy sexy y no voy a MRS party Rebonditario ¡Ahhh! 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 Bueno, para los que no alcanzaron hoy en la mesa de firma hay muchos más también menos votos y todo eso para ustedes así que no se preocupen es suficiente para todos pero ¡guau! ¡Qué padre! ¡Suscríbete! ¡De verdad que me mueve! ¡Muchas fuerzas! Y pues ojalá tengamos en algún momento tiempo para contarnos nuestras penas dentro de eso les quiero preguntar ¿Alguna vez ustedes han hablado con esta ¿Ahhh? ¡Ahhh! 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 imposible, sencillo, americano una vez nos ha pasado esto es horrible pero como que es material la verdad, y bueno aquí les cuento yo mi historia esto es el tema principal de mis sencillos, se llama mi cierre la voy a ir por mi boca sin mi mano pensando en ti mi corozo que es el futuro que intento atramar de mi ser maravilloso que no deje de luchar de estas paredes sobre los cielos y Haciendo los lásticos de loca en tu corazón, aunque la cosa es hoy Cantamos, niños, querándote a ver ¿Puedes abrazar? ¿Puedes acompañarme? ¿Puedo perderte? ¿Puedes compartirlo? Encienda tu pomadecer Y me repito es poder comprenderle No pregunte no sientas lo que yo ¡Vamos! ¡Oh! El David Príncipe de la Esperanza ¡Vamos! 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 Y al cielo sol, bájate, ¿cómo estás? Las nubes vengan, las lluvias que están en la vida Y se va a salir Con la vida que fue la ponte, me hizo más Me voy a acostumar, me voy a volar Y de mis labios se falla De mis labios se falla En la vida que fue la ponte, me hizo más Con el睨o atrás se cayó ¡Suscríbete al canal!